Acompañada de representantes de los sectores, así como de militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, y para dar cumplimiento a la convocatoria lanzada el pasado 16 de diciembre por el Comité Municipal de Procesos Internos del PRI, la fórmula integrada por Susana Ramos y Eduardo Medrano, hicieron entrega de la documentación para buscar la dirigencia del Comité Municipal del Partido Tricolor. Quiero seguir abanderando las causas más sentidas de la ciudadanía, hoy la gente lo que requiere son de soluciones, son de soluciones, soluciones concretas que les permitan tener una mejor sociedad, una mejor vida. Y hoy con mi compañero de fórmula, Eduardo Medrano, hacemos entrega a la Comisión de Procesos Internos los documentos que avalan nuestros registros como aspirantes a la dirigencia del PRI Saltillo. La aspirante a dirigir el Comité Municipal señaló que cuenta con la experiencia necesaria para desempeñar un buen papel al frente del Partido Revolucionario Institucional y señaló parte de su plan de trabajo. El trabajo cercano a la gente, la participación ciudadana el día de hoy es valiosísima. Los problemas se resuelven con el apoyo de cada uno de nosotros. El gobierno solo no puede hacer su parte sin el apoyo de la ciudadanía. Nuestro partido estará también respaldando de manera concreta a nuestros líderes PRIistas, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, nuestro primer PRIista del Estado, al ingeniero Manolo Jiménez, primer PRIista de Saltillo. Y de esta forma trabajar de manera coordinada para solucionar la problemática de la gente. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.